Miguel Ramos, Superintendente en Funciones de la Policía Local, está con nosotros en nuestro programa de Aula de Derecho. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a un programa más Aula de Derecho con todos ustedes aquí en Televisión Melilla. Hoy precisamente vamos a hablar de la Policía Local y está con nosotros, como no, el Superintendente en Funciones, don Miguel Ramos. Pero antes de darle las buenas tardes, como siempre, tengo que dar las buenas a mi compañero, Emilio. Te diría que te habías olvidado de mí. No, imposible, Emilio. Escúchame, este programa hay que hacerlo todos los días porque yo de miércoles a miércoles no puedo estar esperando para verte. ¿Verdad que sí? Eso no puedo. Bueno, pues ya lo intentaremos arreglar. A diario. Lo intentaremos arreglar. Buenas tardes, buenas tardes, superintendente. Buenas tardes. Buenas tardes, señores telespectadores de Televisión Melilla. Bueno, pues la verdad es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están pasando por nuestro programa porque, como bien ustedes saben, también tienen un vínculo especial, lógicamente, con las leyes de un país. Y, como no, pues también es lógico y es obvio que estén también con nosotros. No son cuerpos del Estado, no son cuerpos del Estado, pero son cuerpos de seguridad. Efectivamente. Siempre, siempre, siempre lo ha sido. Y yo creo que las leyes, no sé, usted ya me corregirá si me equivoco, pero que tienen ustedes las leyes como más el día a día, ¿no? Los llevan más... Hombre, es obligación nuestra el tener las legislaciones un poco frescas y también puestas al día. También informar a los inferiores jerárquicos, a los subordinados, de todos los cambios posibles, de las reformas y que a día a día tengamos que aplicarlas. Y ya te digo que es una función que tenemos que realizar sí o sí para que se garantice realmente lo que estamos comentando, la seguridad. Suele haber, y ya lo presentamos, pero una curiosidad también. ¿Suele haber mucho desconocimiento por parte del ciudadano de las leyes, de sus cambios y demás? Bueno, sí suele haberlo. Suele haberlo sobre todo porque no se meten o no leen los boes, no tienen conocimiento de las publicaciones. Hay muy pocas personas que sí son capaces de leérselo y de ponerse al día en todo lo que afecta, no solo en temas de seguridad, sino en todo lo que afecta en otras legislaciones. Pero es cierto que el desconocimiento prácticamente es muy alto. Debemos de estar un poquito muchas veces más al día, ¿no? Don Emilio, de las leyes. Y sobre todo hay que estar preparado con estudios superiores. Y el superintendente tiene estudios superiores. Es diplomado y tiene grado en trabajo social por la UNED. Ingresó en la policía local en 1996 como agente y a la vista está que ha hecho una carrera fulgurante. Es el máximo empleo que existe ahora mismo en la policía local, aunque lo está desempeñando de manera interina o en funciones, mejor que interina, pues la carrera es brillante. La verdad es que sí. Pues, don Emilio, podemos empezar a preguntarle, ¿no? Ya vamos directamente al grano, como se dice la cosa. Y bueno, ¿cómo se ingresa uno a ser policía local? Es decir, ¿qué requisitos hay, la preparación, estudios, cómo es un poco, bueno, prepararse para la policía local? Bueno, el acceso a policía local es por oposición libre. Pertenecerían al grupo C1, con lo cual los estudios que deben de tener el de bachiller superior. Y como requisito, pues entre ellos, lo más importante, tener nacionalidad española, evidentemente, ser mayor de 16 años. ¿16? 16 años. No 18. No, 16. Como en otros cuerpos. En otros cuerpos te exigían los 18. Ajá. Ahora son 16 años, así está estipulada en las bases generales. Y hasta la edad de jubilación, que se recoge en el Real Decreto 5-2015, de los funcionarios, pudieran presentarse. De hecho, hay personas que se han presentado con 40 años, han aprobado con 41. O sea, ya la ratio de edad, que antes era muy joven, pues ya no es tan visible en la policía local. Cosa que, en algunos aspectos, se agradece, porque tienen más madurez, no salen tan jóvenes, tienen más madurez, están más formados. Y también tienen mucha más formación. Le ha dado tiempo a formarse mucho más. Requisitos fundamentales, pues estar en posesión, evidentemente, del título de bachiller. También tienen que tener los permisos de conducir de la clase, para conducir los vehículos policiales, de la clase B y de la clase A2 para las motocicletas. No tienen que tener antecedentes penales y el compromiso de usar armas, de que tienen que usar armas y que tienen que conducir vehículos policiales. Y, por tanto, una cosa significativa. O sea, tienen que firmar ese compromiso y, por supuesto, antes de las pruebas, tiene que presentar un certificado médico de que está capacitado para este puesto. Sí, sí, también. Como fase la oposición, costará de dos fases. Una que es la fase de oposición libre, pura y dura, y costará de varias pruebas, entre ellas la de actitud física. Después será la de conocimiento y ortografía. Y, posteriormente, si se supera, la de psicotécnico y test de personalidad. Y, después, ya, obviamente, una vez que se hayan considerado aptos en la primera fase, pasarían a formar parte de la segunda fase, donde se realizaría el curso básico de formación. Con una duración no superior a seis meses y, por supuesto, debe de superarse, debe considerarse apto. Y, una vez que se hayan superado esas dos fases, pues se hará el nombramiento definitivo, como ya no sería alumno en práctica, sino que ya sería policía local en ejercicio. Y eso, básicamente, es como se accede. Habla usted de formación. Bueno, usted es, no sé si lo seguirá siendo, formador de la Escuela de Seguridad de la Policía Local de Melilla. ¿Qué tal está la inversión en formación? Bueno, la inversión en formación está bien. O sea, hay un porcentaje económico bastante cuantioso, no solamente para esa formación, sino también para la formación interna de los propios policías locales. Tenemos un calendario anual de cursos que hemos conseguido este año, la nueva jefatura. Hemos conseguido un catálogo de cursos para no solo a los policías en práctica, sino también a los policías en activo, que ya han superado todo este proceso, tengan sus cursos de reciclaje, sus cursos de formación específicos y sus cursos de profesionalización. Con lo cual, queremos dar un avance más a los policías locales. En los cursos de formación, en base a lo que estamos hablando en el tema económico, hasta ahora, hasta la fecha, estamos con una dotación presupuestaria bastante viable. ¿Qué organigrama ahora mismo se encuentra en la policía local y qué funciones principales realmente lleva así? El organigrama de policía local es el organigrama básico que puede haber en cualquier cuerpo policial. Está encabezado por el presidente como máximo responsable de la policía local. Después estaría la figura ya, policialmente hablando, la del superintendente, que sería un puesto de confianza o denominado de libre designación por parte del presidente, que ejerza esta figura. Después estaría la de intendente y ya pasaría a los inspectores, entre los cuales se divide el inspector adjunto o de coordinación, que podríamos denominarlo inspector jefe. Y después están las tres inspecciones que ahora mismo están divididas a la policía local de Melilla, como la inspección especial, que la lleva un inspector, evidentemente, la operativa y la administrativa. En la operativa es donde se fundamenta toda la base policial en la calle, temas de patrulla, turnos de noche, central de comunicaciones, custodia, etc. En la especial son puestos que ocupamos que tienen una especial significación, con lo cual se necesita una especialización adicional para poder ocupar esos puestos. Y después la administrativa es donde se genera todo el proceso, oficinas, planificación de servicios, negocios de sanciones, oficinas de denuncia administrativa, el archivo, o sea, un montón de grupillos que son los que conforman esa unidad administrativa. Y prácticamente es como está organizada ahora mismo la policía local de Melilla. En tres vertientes diferentes. La operativa y la especial, que son los que prácticamente desarrollan todo el cometido policial, digamos, en calle. Y después la administrativa, que es que desarrolla todo el trabajo que se genera en calle. En calle, todo lo que se genera, temas de parte, de informe, de comunicaciones, de instrucciones y demás, se lleva a cabo por parte de la parte administrativa. Pero sin unas nuevas instalaciones esto no funciona. Y tenemos ahí una jefatura que está ahí, como decimos, en mi pueblo, muerta de Arlice. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe usted quién inauguró las actuales? Sí, las inauguró usted. Tenemos que estarle agradecidos a don Emilio. Evidentemente se inauguró en el año 86, el día de nuestro patrón, el 29 de septiembre, de don Rafael, de San Rafael, perdón. Y fue don Emilio Bosch el que con mucho empeño, mucho hincapié, consiguió que tuviésemos en aquel entonces unas dependencias muy, muy decentes para la policía local. Y también... Y don Gonzalo Hernández. Y don Gonzalo Hernández como presidente de la ciudad. Y también, Emilio, el grupo de mujeres. Y el grupo de mujeres también lo creí yo. El grupo de mujeres, evidentemente, también fue don Emilio Bosch. La unidad femenina. La unidad femenina. Fue el pionero, fue la persona pionera en poner en práctica o en empezar el desarrollo femenino dentro de la policía local. Fue una promoción. Por eso, era un poco, por ahí va mi pregunta, ¿cómo fue esa incorporación? Bueno, esa incorporación fue de manera interina, recuerdo que era de manera interina, y fueron específicas para mujeres. Fueron cinco. Ahora diré los nombres, si me acuerdo. Creo que me acuerdo de los nombres. Sí, fueron cinco. Hay compañeras que, en la fase posterior, que fue al año siguiente, en el año 85, ya se sacaron sus plazas, definitivamente. Pero optaron por no seguir, pero no por no seguir en el cuerpo policial, sino que se desplazaron a otros cuerpos policiales de policía local en la península. De hecho, ejercieron como tal, una en Murcia, otra en Málaga. Y así se creó. Se creó gracias a la voluntad y al tesón de don Emilio Bó, que quiso incorporar la figura de la mujer dentro de la policía local de Melilla. Hasta entonces, nunca había existido esa figura. Y ya digo que fue de manera interina, pero al año siguiente ya se convirtieron en policías municipales. Porque hay que recordar que eran municipales. Sí, porque al principio era policía municipales. ¿Cómo empezó la denominación? Bueno, la denominación fue Guardia Urbana, la primera en el año 1893. Fíjate, Guardia Urbana. En la primera denominación, en la Junta de Arbitrios, se decidió crear, al mismo tiempo que se incorporaba la Guardia Civil a Melilla, como Guardia Civil, pues la Junta de Arbitrios decidió formar una policía acorde a esa junta, donde solamente desarrollaban temas de ordenanza, no desarrollaban otras labores. Y fue en el año 1893. Fue la primera denominación que fue Guardia Urbana. Hay un libro de Pepe Nieto, nuestro amigo Pepe Nieto, que lo cuenta, que lo cuenta todo muy bien. De Sargento Enrique Nieto. De Sargento Enrique Nieto. Realizó, estaba yo también, eso fue en el año, creo, 98, igual me equivoco, pero por dar una fecha, estábamos nosotros en la asociación, ya habíamos formado la asociación, o sea que creo que fue un poco más tarde, y conseguimos que, a través de una exposición visible, se viera toda la etapa en el progreso de la policía local, desde los tiempos de su inicio, con todo lo que se conservaba. Y, por supuesto, figura fundamental, don Enrique Nieto. Don, perdón. Don José. Don José Nieto. Enrique Nieto, otra figura. Sí, perdón. Don José Nieto. Don José Nieto. Don José Nieto. Efectivamente. Hay un libro que yo lo tengo, dedicado por Pepe Nieto. Sí, yo también lo tengo en casa. Y ahí cuenta toda la historia. Claro, desde que paso de Guardia Urbana, ahora a Policía Local. Policía Municipal y después ya Policía Local. Policía Local. El superintendente ha dado unas pinceladas sobre ese libro y ha contado algunas cosas que ese libro refleja. ¿Se acuerda de algún nombre de los cinco, de las cinco mujeres que entraron? Sí. A ver si entre los dos somos capaces. Entre ellas fue Teresa. Teresa Jiménez Andújar. Sí, Inmaculada. Inmaculada Navarro. Inmaculada Navarro, por supuesto. Otra fue de las que está hasta recientemente. Pilar Madrid Coen. Pilar Madrid, que fue una de las que... Que, por cierto, falleció con 60 y algo de ahí. Sí. Lo sabía, ¿no? Sí. Una de las policías locales fallecía. Pilar Madrid Coen. Después estaba también Maricarmen. Maricarmen. Y la otra es la única que nos recordó. Maricarmen Pérez López. Sí. Creo que nos recordó. Cinco o seis, claro. Hace ya... Fue en el año 84. No sé si fueron cinco o seis. Bueno, nos van a perdonar si fallamos alguno. Bueno, más o menos. No, pero me falta algún nombre. Que nos perdone. Me falta alguna. Pero bueno, pero que es interesante. Por cierto, dentro de esas especialidades de la policía local que llevan a cabo, ¿van creando grupos en función de la demanda? Elena Ortega Fajarnés. ¿Elena? Quizás fue posterior. Pues fue posterior, sí. Elena Ortega fue posterior. Bueno, entonces no. Esa no. Esa no es de mí. Perdón. Que iba a decir que dentro de las especialidades que se llevan, que ustedes llevan a cabo, está dedicado, por ejemplo, a un grupo de menores, grupos de más. ¿Van creando grupos o especialidades según de la demanda de la ciudad que en ese momento hay? Es decir, ¿cómo se organiza un poco esto? Bueno, evidentemente tenemos que estar al tanto de la evolución social, de cómo se mueve la población, de los cambios sociales y, por supuesto, tenemos que ser una policía un poco futurista. Sí, siempre vamos avanzando en función de lo que demande la población. Ahora mismo el último grupo que se ha creado y está en proceso, todavía no se ha terminado de crear, pero está en proceso, será el grupo de drones. Los drones, pues, es una cosa que está bien, es un grupo que funcionará, se va a utilizar con buenos fines, no se va a utilizar como muchos piensan, se utilizará para controlar el tema de tráfico, se utilizará también en el tema de grandes concentraciones, una procesión y demás, para controlar un poco las masas de personas, donde se mueven y demás, y nos aportará, pues, seguramente muchos beneficios. Pero sí es verdad que sí estamos y creamos en función de las necesidades reales que la población, claro, nosotros no tenemos que olvidar que somos servidores públicos. Entonces, los servidores públicos estamos para dar o cubrir las necesidades que realmente la población nos demanda. Entonces, en ese aspecto sí vamos avanzando conforme van avanzando las necesidades reales. Y la sociedad, evidentemente. Usted es también miembro del comité consultivo de la autoridad portuaria en materia de protección civil. Sí. ¿Ahí dan mucho trabajo o tienen muchas reuniones? Tenemos, por normativa, se tienen que realizar dos reuniones al año. ¿Al año? Sí. Entonces, como representante de la Ciudad Autónoma y de Protección Civil de la Ciudad Autónoma, voy yo en figura de esa representación. Bueno, son muy coloquiales, donde se ponen en marcha los planes de protección, cómo evolucionan, qué programas o qué actividades se han implementado, se valora un poco qué población o qué parte de la población ha hecho uso del mismo, cuántos transportes marítimos, inclusiones, etcétera. ¿En la operación Estrecho? Por supuesto, va incluida la operación Paso del Estrecho. Participa la policía local al 100%. La policía local es una de las principales actoras dentro de la operación Paso del Estrecho y sí aportamos muchos, muchos recursos, tanto materiales como humanos. Pero es necesario. La última que faltaba. Esto ha empezado a dar vuelta, el disco duro, Alicia Muñoz Carballera. Por lo tanto, hemos nombrado a cinco mujeres. Vale, muy bien, Emilio. Si es que, ¿ves? Por eso te tengo que tener en el programa. Y han pasado 40 años ya. El disco duro está engrasado todavía. Eso está bien. ¿Cómo suele ser un poco esa coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo es un poco...? Bueno, en Melilla, todos sabemos que Melilla tiene, por su situación geográfica, fronteriza y demás... Fronteriza, sobre todo. ...tiene unas necesidades que no tienen el resto de policías locales en territorio nacional o en la península. La coordinación con las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es exquisita. Mantenemos reuniones técnicas constantes. Siempre estamos, si no físicamente, si telefónicamente. ¿Perdón, se reúne con mucha frecuencia la Junta Local de Seguridad o menos? Se reúne cuando es preciso, pero nos gustaría que se reuniese con más frecuencia. Porque es verdad que en las Juntas Locales de Seguridad es donde se plasman los cometidos reales de cada uno y el compromiso de cada uno, de cada fuerza y cuerpo de seguridad, junto con delegación de gobierno y con la presidencia del Palacio de la Asamblea, los objetivos que se tienen que cumplir. Por lo menos ahí es más, digamos que es más seria. Pero no obstante, aún no habiendo, a lo mejor, el volumen necesario, sí mantenemos nosotros reuniones técnicas entre jefes policiales. Tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil. Coordinamos el tema, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema este último de procesiones, pues coordinamos, hacemos la planimetría, qué efectivo ponemos cada uno, dónde va cada vehículo, qué personal va, el número de efectivo, el inicio, el final, recorrido, etc. ¿Y tienen un lugar para reunirse? Sí, pues nos reunimos en algunas ocasiones, nos vamos dividiendo, en algunas ocasiones vamos a la Jefatura Superior de Policía Nacional y en otras ocasiones en la Jefatura de Policía Local. No hay una zona concreta, sino al que vamos variando. Vamos a esperar la nueva. Si Dios quiere. Para estrenarla. Para estrenarla y... Claro. Bueno, ya está en proceso, no le queda mucho. Y ofrecerle un sitio digno a los demás, a Guardia Civil, Policía, porque la que tenemos ahora no... Hombre, la que tenemos ahora en su tiempo, como he dicho antes, fue Pionera, pero es cierto que ya está bastante deteriorada y demás. Sí, porque ¿cuánto personal de policía local actualmente más o menos? La plantilla actual está en torno a 223 policías en activo. Muy bien. ¿Y vacantes? Vacantes tenemos unas 40, entre 45 y 50 vacantes. De la plantilla, como debería de ser, que son 293, creo recordar. Muy bien, ¿no? Hasta ahora. Muy importante. Muy bien. Entonces, esa plantilla, aunque estemos en déficit, no significa que seamos menos profesionales. Cubrimos todas las necesidades, somos una policía integral. Prácticamente solvente, digamos, en todos los aspectos, pero no obstante, siempre tenemos que coordinarnos con policía local y guardia civil, evidentemente. Ya, y me imagino, como antes hemos hablado un poco de esa formación, ¿no? Que cada vez estáis más especializados en ciertos temas, os formáis muchísimo mejor. Ya no el policía de antes, ¿no? Que es diferente porque tenéis otras misiones, ¿no? Tenéis otra forma de actuar, todo va evolucionando y me imagino que, bueno, que todo ello, pues, conlleva también… Ha evolucionado, evidentemente. Efectivamente. Muchísimo, muchísimo. Antes estaban en el cuartel, en el primer cuartel… Es que no me ha gustado decir cuartel, porque no somos militares. Las primeras dependencias estaban ubicadas en el mercado. En el mercado, efectivamente. Las primeras reales en el mercado. En el mercado, efectivamente. Y de allí lo sacamos, perdón, y de allí sacamos a la policía local, la corporación a la cual yo pertenecí, la Corporación Socialista de 83… La sacaste de ahí hacia la… Hacia las oficinas de la Compañía Española… De la Compañía Minarri. De la Compañía Minarri. De la Compañía Española. De la Compañía Española. Ahí está. ¿Qué delitos se instruyen ahora mismo? ¿Qué delitos más frecuentes? ¿Qué he hecho? Menos mal que tengo aquí a don Emilio que me va corrigiendo. Muy bien. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, nosotros instruimos, hechos o presuntos delitos, en el grupo de atestados, que está dentro de la escala especial, y instruimos contra la seguridad del tráfico, evidentemente. Entonces, temas de alcoholemia y droga, temas de velocidad, de conducción temeraria y permisos de conducir, la carencia de permisos de conducir. Bueno, queremos evolucionar un poco, estamos en ello, estamos intentando que con la Confederación de Municipios y el acuerdo que se consiguió con el Ministerio del Interior, pues podamos también, otros pequeños delitos, instruir otros pequeños delitos, no solamente contra la seguridad del tráfico. Pero bueno, es un proceso que esta actual jefatura quiere iniciar, empezó a iniciarse, estamos a la espera de una contestación, y bueno, también tendríamos que reunirnos con Policía Nacional y ver si sería conveniente o no, porque a lo mejor la idea nuestra es, creemos que sería a lo mejor buena, pero a lo mejor chocamos con Policía Nacional y a lo mejor lo que hacemos es solapar prácticamente dos funciones que estarían solapadas y que no vendrían a lo mejor ni sería conveniente. Pero sí, la función nuestra en el grupo de atestados, además de algunas denuncias administrativas, en el tema de delitos, se instruyen los presuntos delitos de la seguridad vial. Conducir, con tasas de alcohol y drogas, tenemos nuestro etilómetro, también tenemos nuestro test de salivales del tema de drogas, etilómetros, etilómetros. El alcoholímetro. Bueno, el alcoholímetro es un etilómetro, ya se consideran etilómetro. Etilómetro. Totalmente. Están totalmente homologados, pasan su metrología anual, con su margen de error, también se aplica su margen de error, que cuando se hace la inspección metrológica nos marca, y el que marca también la fiscalía, con lo cual está todo prácticamente novedoso y al día. Queda poco tiempo, pero ¿qué medidas preventivas suelen realizar para evitar...? Bueno, la policía local ha implementado muchas medidas preventivas, algunas criticadas, pero bueno, es obligación de la policía local el implementar esas medidas. Nosotros siempre tenemos una programación anual de controles preventivos, en alcohol, drogas, pero no solamente en eso, también en permisos de conducir, documentación de vehículos, ITV, seguro y demás. Eso es muy importante, los controles muy importantes. Entonces, aparte de los nuestros propios, de nuestras medidas o nuestros controles, nuestras campañas, digamos campañas propias, también nos adherimos a todas las campañas, el calendario anual que la DGT, a través de la Jefatura Local de Tráfico, nos traslada. Con lo cual, prácticamente tenemos un calendario anual, casi todos los fines de semana tenemos una campaña. Digo casi todo porque en verano, con la OPE o en Navidades, con el refuerzo policial, que aún así también plasmamos algunas, nos es más complicado por el tema de personal, por el tema de recursos personales. Pero es cierto que nosotros actuamos mucho en esas medidas preventivas. Hemos colocado también el tema de los radares fijos. Se han puesto seis cabinas también para cerciorar a la población de la velocidad, del riesgo de la velocidad. Hacemos campañas informativas, también lo hemos hecho a través de redes sociales, prensas. Implementamos una serie de medidas que no solamente, como piensa la población, mira, ya están haciendo controles para recaudar. Pues no, no es para recaudar. Evitamos que la ciudadanía corra ese riesgo de solamente con que cometa un delito, un fallecimiento, un accidente o lo que sea. Yo creo que estas medidas intentamos que no reporten en eso. Ojalá se recaude mucho y se eviten muchos accidentes. Pues sí, la verdad es que sí. Ojalá, pues sí. Pero eso depende de todos. Bueno, eso depende de... La policía local pone su medio, Policía Nacional colabora, Guardia Civil colabora, colaboramos todos en ese aspecto. Pero tiene que colaborar el ciudadano. No sé, en Melilla es que somos... No lo sé, no sé por qué, pero da igual. Las denuncias que se pongan, lo que se recaude... Y mira, que Melilla es una ciudad muy cómoda para ir en bicicleta, para pasear, para andar. Realmente no es una ciudad muy, muy confortada. Dile al inspector tú y yo cómo nos movemos. Andando. Hombre, yo me muevo mucho andando. Tengo una niña pequeña, me hace que me mueva más en coche, evidentemente, para traslado al colegio y demás. Pero es cierto que aquí en Melilla se usan mucho los vehículos de movilidad personal. Y los que se usan, se usan mal. Mal, efectivamente. Con los patinetes eléctricos y demás. Pero sí se debería de fomentar un poco más el tema de los vehículos de movilidad personal. Y dejar un poco el parque móvil tan abusivo que hay en Melilla. Hay un parque móvil alrededor de 67.000 vehículos. Familias con tres coches, cuatro. Sí, sí, cada miembro de una familia que tenga su permiso de conducir lleva un coche prácticamente. Es un disparate. Es que es abusivo. O sea, primero que vas por la calle y tú dices, madre mía, si es que no ves coches por todos lados. No ves una zona donde no haya coches. Siempre hay coches por todas las zonas de Melilla. Y luego queremos entrar en el establecimiento con el coche también. Una pregunta muy sentimental. Muy sentimental. ¿Cuánto nos queda? Nada. Estamos ya para despedir, así que rápido. Porque yo... ¿Qué tal funciona la unidad canina? Pues la unidad canina funciona muy bien. Dígale a Ana quién la creó. Bueno, pues... También, don Emilio. Don Emilio. También fue el pionero de esa creación, de esa apuesta, con los primeros actores policiales, que creo recordar que era Pedro, Secundino, Pedro Colomar, Secundino Ferrer y Pepe Gil. Pepe Gil, que fueron los tres primeros. Seguimos apostando por eso. De hecho... Fui a Madrid a hacer el curso, ¿eh? Sí, sí. Estuvieron un mes en Madrid adiestrando a los perros. Estamos en un minuto. Me tienes que contestar en un minuto. En un minuto, no. Bueno, pues ya está. En un minuto se lo dejamos a él. Que apostamos también por la sección canina. De hecho, hemos mantenido una reunión con ellos para implementar, para comprar algunos perros, sobre todo en psicotrópico, droga y demás, que he especializado. Y, por supuesto, se va a mantener y vamos a apostar duramente por esa unidad. A mí me regalaron un perro. De verdad. La escuela del criadero me regaló un perro. Esto es curiosísimo. Yo creo que me lo regalaba como una especie de comisión. De comisión. Evidentemente, yo no lo acepté. Sí, en especie. Una especie de... Creo yo. Una especie de comisión, como siempre se han llevado a las comisiones, en metálico, en especies. Y yo lo acepté. Y diría el jefe del criadero, este otro chorizo, como todo. Todo lo coge. ¿Y qué hice yo con el perro? Donarlo a la policía. Lo donó a la policía. Donarlo a la policía. Y ya tenemos uno más. Pero precioso, ¿eh? Emilio, tenemos que poner punto y final ya el programa. Yo seguiría aquí hablando. Yo seguiría aquí hablando. Pero el tiempo es el tiempo y no podemos... Pues le dejamos por lo menos medio segundo que se despida. Bueno, daros las gracias por contar con la policía local. En este caso, con mi figura. Y da un poco de visibilidad al trabajo policial que realizamos en la ciudad, que es bastante importante. La verdad es que sí. Hay que invitarlo otra vez, porque tengo mucho interés en preguntas como ¿Qué pasó con la policía de barrio? ¿Qué pasó con la policía de barrio? Lo hacemos en otro momento. ¿Y qué pasó con las comisarías de barrio? Que eso también lo inauguré yo. ¿Qué pasó con todo eso? Ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Don Miguel Ramos, superintendente en funciones de la policía local de nuestra ciudad. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias. Y nosotros ya ponemos aquí ya a punto y final a nuestro programa. Aula de Derecho. No se olviden de nosotros aquí en Televisión Melilla. No se olviden de nosotros. 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 ¡Suscríbete al canal!